Sin lugar a dudas, día de emociones emocionantes. Me encuentro en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz, aquí en Loíza, Puerto Rico. Espero que te disfrutes hoy, la entrega que traigo para ti y todo lo interesante que aprenderemos de este espectacular lugar. Acompáñame, sé que te va a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 este lugar espero que lo hayas disfrutado conmigo así que nos veremos en otra entrega más de ver más films hasta la próxima tengan un excelente día y 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